Alquilar un local en esta época no es fácil. Tras el confinamiento, bares, restaurantes, tiendas, teatros tuvieron que cerrar. Ahora los expertos inmobiliarios ponen la mirada en el futuro de los locales en alquiler. Levantar la persiana de un negocio en España es complicado. Y quitar el cartel desalquila más todavía. Los locales en segundas y terceras líneas comerciales se han depreciado muchísimo y donde obviamente el efecto de la pandemia lo que ha conllevado es a una depreciación general del precio por metro cuadrado. Pero hay algunos que se atreven a alquilar un local, como Javier, que abrió este cine de barrios según terminó el confinamiento. Estamos buscando un local que estuviera en el centro de Madrid. Un proceso largo. Estuvimos dos años o más de dos años tratando de encontrar un local. El sector de la hostelería es uno de los más castigados. En Madrid quebraron el 23% de bares y restaurantes. Poco a poco los locales de negocio van retomando actividad, pero muchos de ellos, que eran negocios que seguramente ya no eran demasiado rentables, no han podido volver a abrir las puertas. A pesar de la crisis, Mónica vio la oportunidad en este espacio para abrir su escuela de teatro. Ellos encontraron el local y luego nosotros nos hemos sumado y hemos unido fuerzas para que esto se vuelva realidad. Y es que el futuro de los locales en España... Multitud de locales que ya no van a volver a abrir, a no ser que permitan que se puedan convertir algunos de esos locales en vivienda o en espacios de trabajo compartido. Todavía está en el aire. Gracias por ver el video.